El rap volvió a tu radio, por la misma madre que me parió Voy a salvarte el día, boom play, brujen lions He permanecido protegiendo a mi barrio La muerte dijo hermano, eres el mismísimo diablo Hey yo, deja esos mensajes, habla claro Detente, empaca, shaolin, afro y el traño Le hablo a la flora y ámbale en los labios Tengo fe como si me hubiese bebido en 12 años Corazón, me hablan del blog, en la misión por esperarte Te he olvidado como a la religión hay amor En el arte de poner al micrófono delante Que se aguante en el sonido no verón Chequea, la energía de la emoción La familia en la hierba y el sol Fíjate cuando vamos a estar perdiendo, pendulando Levanta tu ceja, bro, da el show alrededor Las flores se levantan, el dinero está en la trampa Dolor como un tatuaje en la garganta Fallos en la ética, remera América se banca Tormentas eléctricas de un show Ya sabes dónde estoy Vagando, barrios vigilando Que no baja el ritmo El zumba y el calor Un descenso por la rampa En caída libre no hay liberación Las estrellas no están donde las dejé Rap en la palma de mis pies Podrán llevárselo todo Pero nunca estafé Moriremos dentro de la cúpula Donde me desperté Así que Llenme el vaso y yo veo como la marea Estoy sintiéndome mejor Porque sé como la caguea En unos pasos del sol Al carajo del hombre Y al desarticulado Por no haber saltado a tiempo Esa pared, men El hip hop nos liberó primero Y esta hierba no cabe en el maletero Traigo pa' parcero Niño pa' es pelotero No hay drama Escribo con la calma de un barbero Y el fricel no muere Siga la ayuda Hoy no es multa en este show Tan hijueputa Enchufo el audífono Y que ruja la música El proyecto no se da Y te emputa Cheque a las curvas, men La floresta levanta El dinero está en la trampa Dolor como un tatuaje en la garganta Fallos en la ética Tramera América se panca Tormentas, eléctricación Ya sabes donde estoy Viajando, barrios vigilando Que no baja el ritmo Es un baile al calor Un descenso por la rampa Caída libre no hay liberación Reboa Es el ritmo Oye Poner récord sin los controles Es la fuerza De la fuerza Es la fuerza Es el ritmo Que no baja el ritmo De la fuerza Buen Durante maquilas ¡Suscríbete al canal!